Vamos a ver lo que ha ocurrido en Mala y aquí tengo la nota que dejaron, ¿no? De Mala, esto es para todos los gotas que respeten el sistema o los gallegos, es lo que atentamente los gallegos. ¿Qué cosa, de qué se trata? Son estos prestamistas, esta modalidad de préstamo que en realidad es usura, la usura es un delito. Es decir, la gente que está desesperada le pide a estos sujetos que son estas mafias, algunas colombianas, otras venezolanas y también hay mafias nacionales que le señalan la modalidad como gota a gota porque le prestan una cantidad de dinero y todos los días están cobrando con intereses enormes. Y si finalmente no les pagan, pueden acaso, como ha ocurrido con estas tres personas, terminar con sus vidas. Vamos con la nota. Les dispararon a matar y dejaron una nota de advertencia. Tres prestamistas de nacionalidad colombiana fueron asesinados de varios disparos por presuntos sicarios de la banda venezolana apodada Los Gallegos, considerada como el brazo armado de la temible organización delictiva El Tren de Aragua. Apenas a una cuadra de la Plaza de Armas de Mala, los sicarios que fueron registrados por esta cámara de seguridad a bordo de una motocicleta dispararon cinco veces contra Alexander Arroyave, a quien persiguieron por media cuadra. Junto a él estaban conversando los primos Kevin y Andrés Naranjos. La moto pasa por delante de ellos y lo siguiente que registra la cámara es que ambos yacían en la vereda. Luego los delincuentes escaparon por esta calle. Una de ellas ha fallecido acá, las otras en el hospital. Y todo está en proceso de investigación. Otra cámara de seguridad captó cómo los sicarios dieron varias vueltas en esta calle antes del crimen. Ambos con cascos y poleras se encontraban esperando el momento de atacar. La nota que dejaron los asesinos bajo la firma de los gallegos envió una advertencia a prestamistas de la modalidad gota-gota, un tipo de crédito informal popularizado en varios países. Los gallegos están detrás del cobro de cupos a comerciantes, trabajadoras sexuales y transportistas y son los responsables de sangrientos crímenes y ataques con armas y explosivos. Un plan presente en el Perú al que la policía aún no ha podido desarticular. No, claro, lo que ubican son personas vulnerables y se generan situaciones de esta naturaleza que pueden acabar con los actos más crueles de delincuencia. Nos vamos a ir en directo con Junior Velázquez, nuestro corresponsal en Mala, ya se ha coordonado toda la zona. Junior, danos más información sobre lo que ha ocurrido en el asesinato de estas tres personas. Junior, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo es? Así es. Efectivamente, este asesinato ocurrió al promediar las cuatro de la tarde y ha conmocionado a todo el distrito de Mala en la provincia de Cañete. Se trata de estos tres jóvenes de nacionalidad colombiana que se dedican, como bien lo decías tú, al tema del préstamo bajo la modalidad del gota-gota. Pero tenemos información, hemos podido conversar con algunos de los familiares muy cercanos. Ellos han evitado poder salir en cámaras por miedo a represalias y nos decían que estos jóvenes, hace unos días atrás, ya habían recibido amenazas por parte de esta banda criminal denominada Los Gallegos. Todavía en el lugar vemos parte de lo que ha sido este tiroteo que se ha dado aquí en Girón Puno, en el distrito de Mala. Vemos todavía que hay restos de los casquillos. Según la policía, son más de 11 casquillos de bala, lo que se ha podido desarrollar aquí en Girón Puno, en el distrito de Mala. Entre ellos fueron tres los jóvenes que perdieron la vida, identificados como Kevin Naranjo Salazar, de 30 años, Andrés Naranjo Lescano, de 24 años, y otra persona también que ha sido identificada, que es muy cercana a ellos. La zona se encuentra ya cercada por parte de la Policía Nacional, que está a la espera de homicidio para que puedan hacer un recopo de hueidas y esto es posible. Uno de ellos perdió la vida de manera instantánea y dos perderon la vida ya en camino al hospital. Mónica. Este hecho ha sido captado además por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Municipal de Mala. Vemos ahí todavía parte de lo que queda, pues no, de lo que ponga los casquillos, que ha conmovido a todo el distrito de Mala. La delincuencia se ha apoderado el día de hoy. Nuevamente las calles del distrito de Mala se vuelven ateñidos de sangre, Mónica. Gracias por la información, Juno. La delincuencia se ha apoderado transversalmente de nuestro país, lamentablemente, y parece que las autoridades, con todo el esfuerzo que puedan hacer, por lo menos en algunos niveles, de la policía y del Ministerio Público, no alcanza en la estrategia ni en la ejecución para acabar con ella. Muchas gracias por esta información y vamos a seguir con temas de...